El encendido del alumbrado el pasado sábado dio la bienvenida a esta feria de Melilla 2014. Las actividades no cesarán durante nueve días en las que las atracciones, como siempre, serán el mayor reclamo de los pequeños melillenses. Sin olvidar que la hora está el concierto de cantajuegos, cuyas entradas se agotaron en apenas dos horas, provocando el enfado de muchos padres que se quedaron sin localidades tras largas horas de espera. Los actos oficiales también adquirieron protagonismo durante este fin de semana y la misa rociera celebrada ayer también provocó mucha expectación. El tiempo acompañó en esta ocasión y los numerosos adeptos con los que cuenta este acto religioso pudieron disfrutar de todo su colorido y vistosidad, ataviados, eso sí, para la ocasión. Por supuesto es bonito y animar a la gente a que participe, que cada año seamos más que de lo que se trata. Bonita, hombre, yo formo parte del grupo Jóvenes, igual que todos nosotros, y aquí donde está la hermandad estamos nosotros. Rocío llama mucho la atención. Esta misa es muy bonita, pero aquí tendría que venir más gente. Además, la Feria de Melilla 2014 ya tiene a su peque reina. Laura Reina fue la elegida por un jurado experto, compuesto entre otros por los recién coronados Miss Walt Melilla y Mr. Walt Melilla. Un divertido acto conducido por Sarapini y Sarapón, que divirtieron a un buen número de público infantil, que se dio cita en la caseta oficial. Pues yo la naturalidad, por supuesto, que sean ellas mismas y que no se dejen llevar mucho por lo que las madres le digan. Chicas, es una pena elegir solamente a una, ¿no? Como ya han dicho antes, pero tiene que ganar una y esperemos que sea la mejor. He colocado en ella este año. Yo he puesto un traje muy bonito. Ya fue ella peque reina, hace dos años. Te ilusionas mucho, la verdad. Nada más verlo, nada más de subir, ya te ilusionas. ¿Qué quiere que te diga? Eso, para mí, es lo más grande que tengo. No sé, yo desfilaría y sonreiría para que me cogieran, pero a mí lo que me importa es participar. 65 niñas desfilaron por el escenario poniendo muy difícil la decisión al jurado. Y aunque siempre existe cierta controversia con la decisión y alguna que otra decepción con el resultado, al final siempre termina predominando la diversión y la experiencia vivida por toda la familia.